Yo creo que no tienen agua Problema, problema, hasta los muertos están abajo del agua Hasta los muertos están abajo del agua Ay Dios mío No vamos a decir que vamos para atrás, ustedes saben que la subida así, vean, así y pegan abajo atrás y cubriendo Y por aquí llegan eso, por aquí termina Aquí coge el producto, se jala el agua por este lado No deje deje, lo que digan ya No deje 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 ¡Vaya! ¡Estamos ahí!